En el marco de las campañas de limpieza del borde costero que se realizaron producto del Día Internacional del Medio Ambiente, la agrupación CAARA en conjunto con otros profesionales han podido determinar un catastro de toda la basura que llega a las costas producto de los barcos que recorren estas costas. La semana pasada, la comunidad junto con distintas instituciones participaron de la actividad organizada por CAARA, la cual consistió en la limpieza del borde costero comenzando en lugares críticos como lo es Obaje, en donde se acumula una gran cantidad de residuos que arroja al mar producto de la marea. Lo interesante de esta actividad es que se pudo cuantificar el material de basura recogido por quienes participaron de esta iniciativa. Los materiales encontrados en gran cantidad fueron redes y cuerdas de gran envergadura, por lo que se desprende que ese material es dejado por los barcos o buques pesqueros que atraviesan las zonas pesqueras exclusivas de Isla de Pascua. La idea es explicarle un poco a la gente de que hoy en día las caminatas de recolección de basura que son muy importantes también para limpiar, ya tienen una connotación distinta. Esta connotación es de que nosotros sacamos información sobre qué tipos de desechos son los que llegan, qué cantidad de desechos y la procedencia. En ese sentido queremos hoy en día explicarles un poco estos resultados porque tuvimos un gran porcentaje de desechos que son cuerdas o redes que vienen precisamente de buques factorías que están pescando alrededor de la isla. En la caminata de recolección se obtuvo un resultado de 800 kilos de basura, lo que permitió saber cuánta basura puede recolectar una persona en un periodo de tres horas, que fue lo que duró la actividad. Los resultados arrojan que cada persona logró recoger 3,3 kilos de material. De esto se desprende la principal problemática que es el alto nivel de basura que está llegando a nuestras costas. Hemos hecho una relación porque en total de toda esta caminata recogimos 800 kilos. Esos 800 kilos fueron recogidos por 80 personas y estas 80 personas fueron divididas en 5 grupos. Estuvimos 3 horas caminando de trabajo in situ, en terreno. Eso corresponde a que cada persona por hora recogió 3,3 periódicos, kilos de basura por hora. O sea, 10 kilos por persona por las 3 horas. Eso quiere decir que haciendo una relación ya podemos saber que las personas recogen alrededor de no más de 4 kilos por hora por persona. Eso nos da una relación para después planificar nuestras próximas caminatas y poder hacerlo de forma más eficiente en el futuro. Estos resultados permiten poder iniciar trabajos enfocados a grupos determinados de material, ya que a través de esta cuantificación, que si bien es inicial, permite armar una base de datos con la cual trabajar en disminuir los residuos que están llegando a la costa. La mayoría de, como repito, la mayoría de la basura costera que hemos encontrado son cuerdas y redes, comprendiendo un 60% de lo encontrado, del total de los desechos. Un 29% fueron plásticos duros, que la mayoría son plásticos también de la faena de los buques que trabajan alrededor de la isla, y el resto ya sería como un 15% de desechos que son entre micropeles, madera, plástico blando, vidrios, latas de aluminio y otros metales que se encuentran a lo largo de la costa. En esta actividad, el antropólogo Dave Simpson Jr. participó activamente en función de ir recolectando los antecedentes necesarios para cuantificar estos datos y en donde los resultados que le llamaron la atención fue la gran cantidad de vidrio que se encontró en el sector de ovaje y que en su mayoría corresponde a embotelladoras nacionales. También destacó el trabajo en conjunto que se realizó en la caminata de limpieza del borde costero. Algo yo creo que fue muy importante para ver como arqueólogo, y las cosas llegando de afuera, obviamente la mayoría está llegando afuera de la isla, pero también los hábitos de nosotros. Por ejemplo, en ovaje, había mucho vidrio, mucho más vidrio, como 33 kilos de vidrio solo en ovaje. Y yo sé, en el fin de semana, a la persona le gusta andar para allá, le gusta andar para caretear, para tomar, pero ¿qué está haciendo después tu carete? ¿Están botando tu basura en el mar o están devolviéndolo a la isla o el hangarro contigo? Eso es algo muy importante en nuestros hábitos como humanos. Tenemos que limpiar. Si tú vas a traer cosas a la costa, tienes que devolver con esa cosa. No puedes dejarlo allí. No puedes sacarlo al mar porque está regresando a la isla. Lo importante de esta actividad es que con estos resultados se comienza a tener certeza de qué materiales están llegando a las costas y a tomar conciencia de lo importante que es mantener el cuidado de nuestros océanos.